En la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo y en la familia hay una imagen que es el pater familias el cabeza de familia el pater familia la persona que tú esperas que te proteja tiene que ser leal a los que están por debajo suya ¿Quién es ese? Es papá. ¿Y por qué no vamos a verle? Papá ya no nos quiere. Algo le habrá pasado, te quiere seguro. Tu padre se ha ido, de la que está aquí cuidando de vosotros soy yo. Pero tú lo querías. Quiero ver a papá. Yo también. Que tu padre no quiere verte, tienes que dejar de hacerte daño cariño, tienes que dejar de soñar. Me gustaría hablar con la pómaga. Yo lo que quiero es ver a mi padre y quiero saber qué puedo hacer. Yo no quiero más de lo que me dabas. No quiero limosna del corazón. No me vale el norte que te alumbraba. No me vale y voy. Y perdida en el futuro, sin sobra de tu amor. Tal vez el silencio soñará mejor. Hola, papá.